leonel messi arrasó por completo las votaciones de la reciente entrega del balón de oro 2023 fue un lunes mágico en parís leon messi logró su octavo balón de oro en una noche para el recuerdo del argentino un homenaje del mundo del fútbol a un jugador que ha marcado una era en este deporte y unos días después de ganar france football ha dado a conocer las votaciones de los periodistas involucrados unos votos en los que leo messi ha arrasado por completo y se convirtió en el más votado para varios de los periodistas que conforman el jurado 65 de los periodistas dieron a leo como su preferido su más inmediato perseguidor erling haaland fue el favorito de 21 miembros de la prensa más allá de los cinco periodistas que dieron como favorito a mbappé llama la atención que la votación del representante portugués joaquín rita que dio como vencedor a bernando silva un total de 462 votos para leo messi la cifra que le dejó en el primer lugar por delante de erling haaland que sumó de 157 votos un total de 462 votos para leo messi la cifra que le dejó en el primer lugar por delante de suamor la cifra que le dejó en el primer lugar por delante de suamor y lo que le dejó en el primer lugar por delante de suamor